¡Ay, qué rico! ¡Ay, cuarenta! ¿A dónde era? Yo me quiero quemar Vamos para las oras jugando en el agua Te quiero besar ¡Ay, cuarenta! Vamos también en mi corazón Cuando yo te vi Tengo esa sensación Oye, su calentamiento nunca por aquí Es cosa de loco, se me da loco junto a ti ¡Ay, cuarenta! ¿A dónde era? Yo me quiero quemar Cuando soy a tu lado el calor Me sopa que te quiero besar A ver, quiero ver a toda la gente Todos los barrios saltando, saltando ¡Oh, oh! Saltando ¡Eh, eh, eh, eh! Tirando barrio ahí ¡Sabroso! Con las manitas arriba ¡Eso es todo delicado! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! 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 ¡Y el grito de las chicas solteras! ¡Sonora de mi casa! ¡Eso! 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 ¡Clarat!